Que pasa nena, te voy a cantar una canción Ay Dios mío mira el cuerpo, muy pesada en el pecho Tiene carita de modelo, es mi latina la que quiero A mi me gusta como baila la nena, quiero besarle su piel de caramela Tiene sabor de azúcar y me gusta, y me estoy enamorando, me asusta I must be dreaming, my eyes the ceiling She got me feeling, every night on the weekend I've been around the world, and I've never met a mommy like you You're my señorita, I like to watch you when you go down Baby when you get down, mueve la mamacita Come and see you like la 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 Azúcar, azuquita La 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 Azúcar, azuquita Me estoy quedando en el hotel Y solamente pa' la noche Puedo notar que me conoce Y no me acuerdo su nombre Y no me quiero enamorar Nomás la quiero pa' jugar Salir de este lugar Comar y lo fumar Mirándola bailar y besarla en celular I must be dreaming, my eyes the ceiling She got me feeling, every night on the weekend I've been around the world, and I've never met a mommy like you You're my señorita, I like to watch you when you go down Baby when you get down, mueve la mamacita Come and see you like la 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 Azúcar, azuquita La 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 Azúcar, azuquita She got the body of an island, girl And I just came home, now we vibing, girl And we just touched down in your city Mommy, throw your hands up if you with me Mexicana, chicanita, ni cubana Iboricua, Centroamerica, todo el mundo Dominicana, ma, todo el mundo You got me singing like la 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 Azúcar, azuquita La 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 Azúcar, azuquita I've been around the world, and I've never met a mommy like you You're my señorita, you're my señorita I like to watch you when you go down Baby when you get down, mueve la mamacita You got me singing like la 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 Azúcar, azuquita La 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 Azúcar, azuquita Azúcar, azuquita Azúcar, azuquita Gracias por ver el video.